¡Listo! Vamos a narrar ya dos repeticiones, ¿vale chicos? A ver qué tal. Entonces, dos repes, a ver qué juegan y con qué nos sorprenden. Eso va para el rojito, así que saluden. ¡Ay! Diviértanme. ¿Cómo es? Wonka dijo, góselo. ¿Qué hijo de puta? O sea, acaba de ver, Exorcister y yo, bien. Shifter y yo, y uh, pero bien. Ven, comandante del cuidador de tumbas. Fue como, no mames, qué puto asco, pero bueno. Normal, púdica, efecto para buscar. Encadena lo que es el shifter. Encadena lo que es el maxi, lo que significa que por cada especial va a robar carta. Multiverso, gracias por los bits, bro. Un saludo también para tu mamá. Special, efecto extra normal de mirmelio, buscando lo que es la holtie. Efecto de cera, va a colocar lo que es holtie. Activa holtie, removiendo. Special, efecto de cera, va a invocar especial de ganía. Viene una invocación de enlace de culá. Papi, estás bajo shifter, pa' que cularia, dude, rafflesia mil veces. Anyway, no es el mejor jugador. Trap Tricks y sobre todo con una Ivory Match. Encadena holtie. Ay, Dios mío. Vale, efecto de Blossom, va a decir que no a la Marta, pero de todas formas moriste. Normal, efecto especial de Irene, bien exit de lo que es una Mikailis. Efecto de Mikailis, puedes acoplar para buscar del mazo a la mano. Y encadena efecto para remover el jardín atrapador, va a buscar la retornia. Felipe, gracias por la sub, pero un saludito. Vale, el rival se rinde. Jijo all played. Me parece que no era el mejor jugador Trap Tricks, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? O sea, dude, estaba bajo shifter. Se puso a gastar cartas a lo pendejo y hace una cularia, cularia bajo shifter, en lugar de rafflesia. O sea, ahí, Lively Match, removes todo menos la rafflesia y al menos tienes para... Ah, no, miento, rafflesia. Rafflesia no puede ser activada bajo shifter tampoco. Pero igual, o sea, la jugó pésimo. Nova Drytron, bien exit al diva, normal diviner, efecto envía ñañal, ñañal efecto, busca el amor factor pain. Ojo, coloca una y termina... Wow, qué turno tan... Qué turno tan basura. ¿Qué fue eso? Efecto de Marta, special, special, normal Sofía, efecto buscando lo... Bueno, robando lo que es la Pax. Entra a fase de combate, 1100, 100 de daño, 500 de daño, main 2, bien exit de lo que es la Mikailis. Mikailis efecto ya tiene retorno, así que puede ir por Vadis, supongo. Ahí llega Vadis. Efecto de... De la Mikailis, remueve, coloca 3, termina turno. Vale. Main phase. Activa Nova Drytron, invoca Gamaltanin, efecto de Zed al diva tributa, encadena Vadis. Special, special, va a invocar a special Zed al día buscando lo que es Metionish. Efecto de Irene y efecto de Sofía y efecto de Marta. Marta sube a lo que es la Mikailis. Irene sube a lo que es la Gibrine. Y Sofía sube a lo que es la Caspitela. Ahora, efecto de Caspitela, encadena Triple Tactical Talents, roba 2, activa lo que sí... Bueno, encadena no activa. Ciberemergencia buscando Alpha 2, Alpha 2, efecto va a tributar de la mano Natasha. Special busca lo que es la Ventena. Ahora activa efecto de lo que es la Retornia, paga 800, encadena Mikailis. Le va a remover del cementerio la Natasha. Vale, y el rival se rinde. No sé, siento que jugó fatal. Anyway, vamos a continuar. Tenemos acá lo que es a Luis de Villa con la hamburguesa. What? Esta mascota es la verga. ¿Por qué no la tengo? Vale, vamos a ver dos de sus repeticiones. Sí, jugó con las patas a decir verdad. Aunque bueno, también es cierto que Exorciser es muy fuerte. Es excesivamente fuerte. Haz del pase, LOL. Pronto la tendré entonces. La hamburguesa. Me antoje hamburguesa, hablando de todo. Tengo hambre. No almorzado. Buen punto. Quiero hamburguesa. Voy a averiguar unas baratas por acá. Vale, Santoría de Dragones. Envía un vainilla y luego el dragón cósmico espiral. Normal save, perfecto. Efecto descarta para buscar al Depanir. Activa lo que es Melodía. Descarta a Nibiru para buscar delmas a la mano lo que es el dragón blanco alternativo y lo que es el dragón blanco de fosas azules. Revela para invocar especial. Efecto del cósmico espiral en cadena maxi. Cada vez que haga especial va a robar carta. Vale, efecto lo vuelve. Level 8. Existe lo que es el vampiro zombie. Efecto del vampiro zombie. Desacopla para enviar la 5 del top de ambos jugadores. Le invoca especial al microcoder. Vale. Main phase. Activa lo que es Signed Mine. Descarta va a buscar delmas a la mano circular. Activa efecto de codec. Efecto de circular va a enviar como coste al Sigma special. Efecto de Sigma va a invocarse a Special. No aplica efecto de circular. Supongo que ya tendrá targets en la mano. Al invertir en efectos acoplados. Para buscar lo que es el diámetro. Puede hacer normal efecto de diámetro. Revert al cementerio lo que es. Al defensor viene enlace de lo que es el splash mage. Efecto del defensor invocando especial al guardián. Va a invocar al circular. Viene una invocación de enlace de lo que es el decodificador de enlace. A continuación efecto de guardián va a invocarse a Special. Enlace de lo que es el hit soul. El horny. Activa efecto. Cada uno, cada dos. Cada dos va a invocarse a Special. Cada uno va a buscar lo que es el suma. Viene una invocación de enlace de lo que es el inverted. Esto aplica cadena uno. Target cadena dos para invocar al especial de la mano. Luego que es al fantasma buscando backup secretary. Enlace de lo que es el protect code talker. Efecto va a buscar a lo que es el microcoder. Viene enlace de lo que es el neotempestera hertz. Efecto del fireball. Va a buscar signet conflict. Y descarta un small world. Efecto de suma. Target special. Special activa equation. Especial de circular. Enlace de lo que es el singularity. Efecto del protect code talker. Remueve para invocar a Special en cadena. El fireball enviando al cementerio de Outskeeper. Special. Efecto de Outskeeper. Se va a invocar a Special. Viene una invocación de enlace utilizando al microcoder. Para hacer al access code mother fucking talker. Efecto de talker. Va a cadena uno, cana dos. Cana dos va a buscar signet mining. Cadena uno va a ganar ataque. Efecto de singularity. Va a devolver a la mano lo que es el jet dragon. Por alguna extraña razón. Entra fase de combate. Vale. Efecto de jet dragon. Se va a invocar a honor. Suelvengado. Cierto. Solo podía pegar con un bicho. Por el efecto del circular. Amigo mío. Acabas de cagar durísimo el combo. Vale. Revienta Aleo. Que es el alternativo. Y termina turno. No. Y tiene el twin twister. Twin twister. Papá. Descarta jet. Le revienta dos. Es una conflict. No hay problema. Vamos a ver. Special D. Le va a venir. Le va a venir. Efecto de cadena. Singularity. Envía al cyberdisciplinar. Sadworn. Protege con defensor. Pero le rompe. Lo que es la super factorial. Efecto. Levanta y levanta la mano. Que cagada man. Pero todavía puede jugar. Cipher Efecto. Va a remover. Para recuperar a lo que es el alternativo. Puede revelar. Para invocar special. Efecto. Revienta al singularity. Ojo. Enlace de lo que es un fénix. Efecto de fénix. Descarta al jet. Revienta a la huva. Y de grave. Normal. Bien. Enlace de lo que es el striker dragon. Special D. Le va a venir. Dragón cósmico. Y special. El bien excedente lo que es el dragluvión. Y tiene un nutskeeper en ataque. Desacopla. Llega el número dragón. Efecto. Te va a doler. Pimba. Por malo. Vaya hacia casa. Hombre. Pi. Pi. A otro lado. No joda. G. All played. Ok. Que pendejo. Ay. La jugó fatal. Pero bueno. La jugó fatal. No mames. Por cierto chicos. Ahorita más tarde. Regalo un par de entradas al disco. ¿Listo? A ver. Ojo. Está jugando Slifer con Dark Magician. Parece ser. Normal Purrally. Efecto Excava. Tiene Delicioso Recuerdo. Tiene Purrally Salto. Van a ir a la mano. Lo que es el Delicioso Recuerdo. Efecto de Purrally. Va a revelar lo que es el Delicioso Recuerdo. Sube a lo que es el Rechoncho. Acopla como material. Ahora. Activa Calle Purrally. Vagamón. Ok. Efecto Roba Carta. Main Phase. Normal Varita. Efecto Buscando lo que es la Salvation. Activa Salvation. Colocando lo que es la Eternal Soul. Activa lo que es Foolish. Enviando al Decor Semptor el Dark Mug. Viene el enlace de lo que es la Artemis. Efecto de Magnamut. Va a remover para invocarse especial. Efecto de Magnamut para buscar la End Phase. Viene el enlace de lo que es un Phoenix. Efecto de Phoenix. Va a descartar el Slifer. Revienta. Ha colocado. Termina a torno. En Phase. Efecto. Va a acoplar dos. Magias como material. Teniendo cinco End Phase. Busca lo que es el Dridge Worm. Pero vamos a ver qué tal. Stand By. Main Phase. Llega Noir. Eternal Soul. Calle Purrally Vagabundo. Encadena al Dios del Cielo Resurrecto. Bueno. Dridge Worm. Y viene ahora un montón de cadenas. Descarta Special. Va a invocar Special. Amor roban hasta tener seis. Ahora Efecto de Purrally. Busca del mozano a la mano lo que es el Purrally Salto. Activa lo que es Myframe Purrally. Efecto. Va a pagar 500 Excava. Bello Recuerdo. Bello Recuerdo. Bello Recuerdo. A la mano. Efecto de Noir. Desacoplados. Se va a llevar a Slifer. Efecto de Desacoplados. Se va a llevar a Eternal Soul. Pero Eternal Soul va a encadenar. Invocando Special al Dark Mok. Efecto. Desacoplados. Se va a llevar a nada. Porque tiene las Secrets. Viene lo que es el Jinete del Dragón. Ahora Efecto de Purrally. Va a seleccionar. Viene lo que es un Rechonjo. Vale. Acopla como material. Activa Bello Recuerdo. Rechonjo va a encadenar. Acopla como material. Descarta. No va a descartar. Ah sí. Para invocar Purrally. Purrally Efecto. Va a excavar. My Friend. Y Bello Recuerdo. Supongo que añade Bello Recuerdo a la mano. Efecto de Rechonjo. Va a descartar. Target. Acopla como material. Efecto de Rechonjo. Va a seleccionar dos. Las acopla como material. Efecto de Purrally. Va a revelar Bello Recuerdo. Para invocar a la Belleza. Y Purrally. Y ahora tiene la negación. Tiene lo que es la Felicidad de Purrally. Activa My Friend. Purrally. Normal Purrally. Efecto excava. Ni mierda. Efecto de Belleza. Va a enviar al Cementerio para acoplar lo que es la Salvation. En tropas de combate. Pega 1.6. Efecto de Felicidad. 1.500 y 4.600. Junto con 1.100. Dejadiritando a Luis. Viene un Zeus. Vale. Un Zeus. Efecto de Felicidad. De Calle Purrally. Agabundo. Perdón. Acopla a Felicidad. Vuelve lo que es el Fénix. El Zeus no tiene activación. Vale. Efecto. Cana 1. Cana 2. Va a remover para colocar al tope lo que es la Monster Reborn. Y como tiene... Ah no. Lo devolvió. Vale. Efecto. 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 Main Face. Activa Lear of Darkness. Robados. Remueve a la Apprentice. Ahora activa Shisha Shosei. Reviviendo al Drift Storm. Enlace de lo que es el Dark. Efecto de Drift Storm. Puede llevarse al Zeus. Efecto de Dark. Va a revivir a la Noir. Encadena Belleza. Niega el efecto. Activa Hand Destruction. Vale. Activa Círculo de Magia Oscura. Revela un Eternal Soul. Special de la Apprentice. Aprendice. Efecto. Blossom dice que no. No hay problema. Puede seguir jugando. Battle Face va a pegar. Efecto de Pro Release Alto. Joder. Sube a lo que es la Noir. Con dos activaciones. Aplica Efecto 1. Para devolver al Dark. Efecto. Desacopla. Para devolver a la Apprentice. Main 2. Coloca 2. Y termina turno. Va a seleccionar. Acopla a la Noir. Una carta como material. Vamos a ver. Vale. Main Face. Efecto del Pro Release Alto. Va a remover. Seleccionando. Creo que 3. Los baraja y ya. Pasa a defensa. Entre fase de combate. Pega. Efecto. Causa 1500 en ca... No. 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 Había olvidado esa me voy. Había olvidado. O sea, yo dije. Sí, tiene cilindro. Pero no vi que tenía la que duplicaba el daño. No. Qué gonorrea. ¿Cómo es? Call an ambulance. But not for me. Y le tira la trampa. Qué gonorrea. Vale. Vamos a ver a Chopit. Ay. Dios mío. Hermoso final. Efectivamente. Ahora. ¿Qué tenemos por acá? Ok. Dogma Ritual. Entonces. He llamado a emergencia buscando lo que es el Stratos. Ahora normal Stratos. Efecto. Busca del más a la mano lo que es el Faris. Efecto. Efecto de Faris. Descarta Plasma. En cadena. Baldrake. Va a remover para invocar su especial. Especial de Faris. Efecto. Va a colocar el Increase. Efecto de Increase. Tributa para invocar su especial. Efecto. Va a invocar especial. Va a enviar. Mali. Efecto. Remueve para buscar del más a la mano lo que es la Polimerización. Viene una invocación por fusión de lo que es el Cross Crusader. Efecto de Cross Crusader. Target al Mali. Va a invocar especial. Efecto. Tributa para buscar del más a la mano lo que es el Denier. Ahora efecto de Mali. Va a remover para invocar especial del más a lo que es otro Mali. Polimerización. Viene una invocación por fusión de lo que es el Phoenix Destroyer. Viene enlace de lo que es el Infernal Deviser. Efecto. Va a revelar lo que... Oh. Vale. Viene Neos. Y viene lo que es Joel. Efecto. Va a invocar especial. Denier. Coloca al tope lo que es el Mali. Puede aplicar otra vez efecto de Mali. Pero no. Sin antes hacer al Wonder Driver. Efecto. Va a remover para invocar especial. De vuelta lo que es el Mali. Efecto. Va a colocar efecto del D.P. Va a reventar ambos. Correcto. Y termina turno. Pues no fue un gran turno que digamos. Aunque tiene D.P. Pero pues ajá. Vale. Regain. Normal Eclesia. Efecto. Va a buscar lo que es la Matrix. Efecto de Matrix. Encadena lo que es el D.P. Encadena lo que es el Flor Delis. Special. Y le niega los efectos. Busca lo que es el Nalga Soa. Y lo que es el Nexus. Activa Dogmatic Alamity. Envía al dragón. Para invocar al Nalga Soa. Al Basura. Como le dicen. Dogmatic a Matrix. Enviando a Enties. Que revienta la Poli. Efecto. Le va a obligar a deshacerse un montón de cartas del Extra Deck. Nexus va a seleccionar 4. Va a invocarse Special. Devuelve al Lemazo. Efecto de la Regain. Baraja roba una carta. Tiene Macabro. Pero bueno. Battleface pega. Efecto. Ganan 500. Revienta todo. 1006 de daño. Efecto. Cadena 1. Cadena 2. Cadena 3. Cadena 3. Cadena 2. Es Special. Cadena 1. Se coloca. Revienta a lo que es el Neos. 2K de daño. Y 4 Kini. Para el G.J. Wall Plain. Muy bien jugado chapita. Vale. A ver. Siguiente. Ojo que. Se acabó en un turno. Vamos a ver que tal. Ay Dios. A ver. Ya sé. Porque solo duró un turno. Lightstage. Maxi. Invocación en cadena. Busca lo que es la trompetera. Normal. Efecto. Busca de almazón a la mano. Lo que es la licorice. Ahora aplica efecto de licorice. Target. Levanta. Special. Efecto. 2. 4 de daño. Normal. Efecto. Busca lo que es la segunda licorice. Efecto de licorice. Target. Levanta. Special. Efecto. 2. 4. 6. 8. Normal. Efecto. Busca lo que es el festival. Activa festival. Especial de 2 tokens. A continuación roba. Efecto. 2. 4. 400 de daño por cada florecida. Tengan en cuenta eso. Efecto. 2. 4. 6. 8. Enlace de lo que es otra florecida. Roba carta. Efecto. 2. 4. 6. 8. Efecto. Infinite Impermanence a una licorice. Bien pensado Woody. Pero son 400 de daño más. Efecto. 2. 400 de daño más. Enlace de lo que es un corazón carmesí. Efecto. 2. 4. Efecto. Ok. Encadena lo que es su propio maxi. Encadena lo que es estufagato. Vale. Colocan lo que es la Big Welcome. Va a invocar especial. Roba carta. Efecto. Correcto. Vale. Pero mi estrella descarta. Encadena lo que es la Blossom. No hay problema. No hay robo. Pero de todas formas tiene juego. Hace lo que es la Dedalera. Efecto. 2. 4 de daño. Efecto Dedalera. Va a usar 400 de daño más 200 de daño. Enlace de lo que es la Vela Madonna. Efecto. 2. 4 de daño. Efecto de Vela Madonna. 1000 de daño. Y anda a cagar. G. 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 Ay, no se le tira Maxi a Trixar. Efecto de Vela Madonna. Efecto de Vela Madonna. Efecto de Vela Madonna. Efecto de Vela Madonna. Efecto de Vela Madonna.